Hay un nuevo escándalo, fraude tipo piramidal al más puro estilo Telex Free, lo recuerdan, que ha dejado enganchado a cientos de jóvenes en República Dominicana, un asunto llamado Kakao Talk, y de esto vamos a hablar en esta ocasión con Nómico, que fue uno de los primeros que se inscribió en esta app, Red, con esquema Ponzi, no sabemos exactamente qué es lo cierto es que muchos jóvenes dominicanos han perdido su dinero en esta estafa, así que vamos a desarrollar esto a continuación en Impolíticamente Correcto con todos los detalles. Nómico, cuéntame, ¿qué es Kakao Talk? ¿O qué era? ¿Qué sigue siendo? Porque todavía sigue siendo. Kakao Talk es una aplicación que, bueno, dentro del negocio del mundo nuevo, hay gente que lo que hace es que compra Vue, compra Likes, compra Follower, todo ese tipo de cosas. Estos son negocios que realmente se vienen haciendo desde, bueno, la primera vez que yo vi uno fue cuando me mudé a Nueva York en el 2011, pero obviamente tú no tenías, o sea, ellos te pagaban por lo que tú veías, te pagaban centavos realmente y sigue pasando en muchos lugares, pero llega esta compañía, Kakao Talk, que realmente hay una compañía que se llama Kakao Talk en Corea, que es la compañía de chat más importante que se utiliza en Corea, pero que te traen una oportunidad mediante la aplicación en la cual te asignan tareas dependiendo también de que tú puedas pagar, digamos, un VIP, como ellos lo describen, en donde esas tareas, dependiendo de tu pago VIP para el acceso al número de tareas, también te sube el número de retorno de dinero, lo cual hacía, por ejemplo, que si no me equivoco, el VIP 1 eran 100 dólares, pero, y tú lo pagabas al año, pero en 30 días tú tenías 120 dólares, una cosa así, o sea, que tú tenías ya el retorno el primer mes y tenía algo de ganancia, así iba creciendo, eran 100, 300, 1000 y 2000 dólares. Bueno, y obviamente esa cosa, o sea, porque pasa mucho actualmente en el internet, que hay muchas compañías que todavía no sabemos si son compañías, si son, como se llama, scams, o sea, qué está pasando, cómo está pasando. Entonces, yo como tengo mucho tiempo trabajando con, digamos, me encanta llamar el mundo nuevo, porque son, estamos viviendo un cambio tan grande y drástico en lo que es la humanidad, que hace que muchos negocios empiecen a migrar para diferentes lugares, ¿entiendes? Y se abren nuevos tipos de mercados. Pero, ¿cómo se queda la gente enganchada? Porque, por ejemplo, si yo pago 100 o 1000 dólares por un acceso, y al mes yo gané, por ejemplo, 1100 dólares, ya yo tengo de vuelta lo que invertí, más 100 dólares que me gané. Si la aplicación deja de pagarme, yo no estoy enganchado. Hay dos formas de quedarte enganchado. Adelante. La forma número uno, que es la que tú estás planteando, sí, obviamente, este tipo de compañías que todavía no se sabe, porque ellos tiraron un comunicado de que lo que pasa es que ahora ellos tienen que pagar impuesto gringo, entonces, que para tú poder cobrar, tú tienes que pagarle ahora el 10% de lo que era tu plan, bla, 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 bla. O sea, como lo veo yo, es una forma extra de ellos simplemente buscar la manera de recaudar más dinero, porque es muy fácil tú simplemente descontarlo de lo que tú me tienes que pagar. Si tú lo que tienes que pagar es un impuesto de un 10%. No, yo volví a depositarte eso ahí. Uno. Dos. Como todos los esquemas pon, sí, obviamente, el que entra primero es el que le va bien. El que entra de último es el que le va enganchado. ¿Por qué razón? Porque ponte que tú depositaste 1000 dólares hace una semana. En una semana te puedes representar 200 dólares, pero hace una semana que no pagan. ¿Tú entiendes? Entonces tú estás, tienes todavía 800 dólares abajo, que hay algo aquí que hay que observar, que eso ya es un llamado, digamos, a las autoridades que tienen que ver directamente con esto. ¿Pero cuáles autoridades? Porque esto no es un banco. Esto puede ser considerado realmente como parte de un fraude electrónico, aunque, aunque, aunque tú también es algo que tú estás haciendo por total motus propio y obviamente sí hay gente que tiene algo para atrás. O sea, ellos pagan mediante criptomonedas, mediante el mundo cripto. ¿Cuál es la ventaja que tiene el mundo cripto? Que el mundo cripto, todo hoy en día, es fácil de identificar. No sé cómo, yo como que lo traduzco como trazabilidad. O sea, para tú abrir una cuenta en un exchange, que quien te crea, como un exchange es como un banco digital. En ese banco digital, para tú abrir una cuenta, tú tienes que dar, para resumítelo, hasta el número de pantaloncillos que tú usas. ¿Tú entiendes? Es mucha información para que ellos te puedan dar acceso a una cuenta. Entiéndase. Y eso, en el mundo cripto, la información no se altera. El sistema no puede borrar información, por más que tú quieras borrarla. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es algo que sí se le puede caer atrás. Sí, en efecto, dejan de pagar, porque todavía no sabemos. Ahora, lo que sí han sacado son la versión de la misma aplicación, pero entonces, ¿por qué Cacao Talk se llamaba aquí? Yo hablé con varios amigos, por ejemplo, en Ecuador. Hablé con varios amigos en Colombia y no sabían de Cacao Talk. Ahora, tienen la misma aplicación, pero entonces, con otro nombre allá. ¿Tú entiendes? Entonces, esa es la parte número uno con la cual tú te quedas enganchado. La parte número dos, que ahí es donde vienen, por ejemplo, mis observaciones y, digamos, mi consejo. Como una persona que nada, yo hago trading, yo trabajo con mucho tipo de negocios digitales. Entonces, mi primer consejo en ese punto es, si tú quieres, aprovecha oportunidades aquí. Aprovecha oportunidades con algo que tú sepas que tú puedes perder. Porque, si tú te pones a hacer lío, tú entonces, enganchate en algo que al final tú, por más información que tú busques, porque ellos lo que hicieron fue buscar mucha información real, pero que no machaba. ¿Tú entiendes? O sea, Cacao Talk, como compañía, que es una compañía legalmente coreana gigante, no tiene nada que ver con el grupo de inversionistas que ellos te ponen en la lista, que son el grupo que lo está apoyando a ellos. ¿Tú entiendes? Donde no hay link. Y ahí fue que yo dije, aquí es donde va a empezar a haber lío. Pero, obviamente, mientras me estaban dando mis retornos para atrás. ¿Tú participaste? ¿Por qué tiempo estuviste trabajando con ellos? Yo lo hice un mes, loco, para probar, para ver qué onda. Y, obviamente, si seguía dándole para adelante, se podía seguir dándole para adelante. El tema grande viene, porque, por ejemplo, te digo, yo estoy tranquilo porque yo lo trabajé con algo que es mi regla. Eso no es mi income principal, ni muchísimo menos. Yo lo trabajé con algo que yo tenía más que pendiente que yo podía perder. ¿Tú entiendes? Yo, al final, estoy haciendo una apuesta a algo que puede prometer un retorno, loco, de que lo que te entiende te paga un 100% de tu inversión mensual. ¿Tú entiendes? Y tú pagándolo una sola vez. O sea, que ya el segundo mes es ganancia. Uno. El problema más grande, que es donde yo entiendo que hay más gente enganchada y con miedo, es el hecho de que Cacao Talk tiene un sistema de recompensas por referidos. Entiéndase. Si por mí, yo venía donde te dicen, mi hermano, mira, qué sé yo, qué sé yo, cuándo, te van a dar. Si tú metes mil dólares, tú lo vas a sacar, te voy a vender la vaina. O sea, obviamente, el esquema piramidal normal. Entonces, a mí me daban 150 dólares de los mil dólares que yo ponía tú. Ok. Entonces, mucha gente, en vez de hacer lo que tienen que hacer, vamos a ponerlo, a llamarlo de, 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 o sea, que es un problema que yo veo que tenemos, sobre todo culturalmente, en vez de hacer el trabajo, digamos, como tienen que hacer y quedarte tranquilo, la gente lo que decía era, ni siquiera estaba en ver los videos, ni siquiera entraba a la aplicación. La gente lo que hacía era que salía a buscar gente para que metieran el dinero ahí, le decían, esto es seguro, y le prometían, y esta empresa, habían grupos, cuando te digo grupos. En República Dominicana. En República Dominicana. ¿Cuál era el blanco? Jóvenes, adolescentes, emprendedores. Todo el mundo. Todo el mundo incluye a gente de 50 años. Sí, hay un video, incluso, aquí mismo, en YouTube, que tuve una reunión de tigres que son evangelistas de, de, de Cacao Talk, convirtiendo gente a la religión de Cacao Talk, haciendo desayuno, qué vaina, qué qué sé yo, quién, que esto es lo que, bla, bla, bla. Y regularmente, este tipo de plataformas, sí, te puede dar un retorno, pero en el 90% de los casos, terminan cayéndose. Cuando es cayéndose, que por cualquier tipo de razones, dejan de pagar. Entonces, ya el problema no es que tú perdiste un dinero tuyo. Que, obviamente, si tú eres lo suficientemente inteligente, y tú lo que vas a ver si tú logras una oportunidad, tú lo haces con un dinero que tú puedes perder. El problema ya no solamente está ahí. El problema es que tú metiste a 18 gente, que tú le pusiste a hacer lío de 1.000 y de 2.000 dólares. Que te van a reclamar a ti. ¿A quién más le van a reclamar? No tienen uno, tú no tienes una compañía. Entonces, imagínate ahora mismo tú que metiste 20 gente, y que tú estás burlado, porque, porque esa 20 gente, cada una pagaron... 3.000 dólares. Ay, ay, ay. 3.000 dólares. De 150. Y tú estás burlado en tu casa. Entonces, imagínate que ahora mismo, porque hacen hoy exactamente, desde el día 7 de febrero, no pagan. Estamos hablando de que hace 7 días. Yo me imagino que hay mucha gente que le están haciendo fila. Porque hay mucha gente que ha cogido muchos préstamos. Hay mucha gente. O sea, yo conozco personas que asumieron préstamos para entonces meterse ahí. Porque fulano se compró un carro. Este fulano tiene dos meses y ya el tipo está del otro lado. ¿Qué sé yo qué? ¿Sabes? El mismo tema de las estructuras, o el daño directo que nadie quiere ver cuando te dicen, loco, mete gente para acá y tú vas a tener un resultado. ¿Entendés? No es lo mismo tú coger un golpe tú, que yo ponerte adelante, para que tú cojas el golpe por mí. ¿Entendés? Y cógelo yo también. Fuiste tú la única persona en República Dominicana que vio algo raro. ¿O en su momento, cuando te percataste de que las cosas no cuadraban, te pusiste en contacto con colegas? No, es que, por ejemplo, mira, en el mundo del trading, ¿qué es lo que hago yo? Que básicamente yo trabajo en bolsa, intercambios de divisas online en, obviamente, sí ya compañías calificadas, aprobadas en el mundo entero. Regularmente uno no se sale de ahí. ¿Entendés? Yo por, perdón, yo por una cuestión de experimentar, porque yo tengo mucho tiempo. O sea, a mí me, a mí me fascina el futuro. Y esto es algo que me hacía sentido, porque yo lo probé en Nueva York en el 2011. ¿Entendés? Cuando estaba empezando esto, de que YouTube te va a pagar por los views, de que los seguidores de esto, de lo otro. ¿Entendés? Y hay mucha gente que hace eso. Hay muchos tipos de negocios, los cuales tú realmente puedes hacer mucho dinero online. O sea, cuando te digo mucho dinero, hay gente que vive de llenar, ¿cómo se llama esto? Vainas de sugerencia, ¿cómo se llama? Que te hacen un cuestionario. Encuestas. Encuestas, cosas. Hay gente que viven de esa vaina, ¿tú entiendes? Y eso me parece fenomenal. A mí simplemente me gusta experimentar, por ejemplo, esto de ser YouTuber. Yo era YouTuber en el 2006, ¿tú entiendes? O sea, es un vaina que yo soy así. A mí me gusta mirar las cosas y decir, loco, ¿para qué se puede abrir un mundo? Déjame entrar por este lugar. De la primera gente, por ejemplo, que hicieron contenido como contenido para Instagram. Fuimos nosotros con Noticias en Rap también, ¿entiendes? O sea, como a mí me gusta experimentar ese tipo de cosas. Ahora, lo que pasa es que yo tengo algo que es la conciencia que me ayuda a saber dónde están los límites que están ahí. Entonces, cuando yo empiezo a observar todo lo que está pasando aquí, yo entro en sospecha, pero gracias a Dios ya yo tenía mi inversión para atrás. ¿En República Dominicana es actualmente el único país donde están en stop los pagos? No. Bueno, es que aquí es el único lugar que es registrable como Cacao Talk. Pero whatever, el nombre que tenga en otro lugar. Es que están abriéndose nuevo en otro lugar y ahora eso es lo que te digo. O sea, si tú te quieres enganchar en el Cacao Talk, que ahora se llama Vibio, que es la misma plataforma, la misma vaina, el mismo sistema, los mismos planes, pero para Ecuador. Y ahora se llama Vibio. Y la página es Vibio TikTok. Que no es Cacao Talk, TikTok. Porque no es la página oficial de Cacao, que fue lo que yo de inmediato vi y yo dije de que, loco, aquí hay algo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esto es una división, esto es el polón del asunto. Y aparte de eso, aquí mismo en República Dominicana ya han salido como cinco aplicaciones más que son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que te la aplican en, digamos, formas diferentes. Entonces, parte de por lo que me interesó venir para aquí y hablar contigo fue el hecho de que muchas veces caemos en trampa por desinformación, por entender. Porque alguien viene y nos llena la cabeza de mariposa, entonces entendemos de que la luna es de queso y se come con pan. Cuando se hacía el pago, ¿cómo tú le haces el pago a la aplicación? ¿Vía una tarjeta de débito? No. Tú tienes que comprar, hay un tipo de, la conversión que usan el mundo cripto para el dólar, que vale siempre lo mismo que el dólar, que se llama USDT o USDTether. Ese es el cosa. Entonces, tú tenías que comprarlo, Tether, y depositarle a ello en una cuenta. Que es lo que te digo, si se quiere identificar quién es, o sea, tú investigar en el mundo cripto esa información abierta, esa cuenta tiene que estar en nombre de alguien. Ahora mismo tenemos noción de, digamos, aunque sea de manera preliminar de, ¿cuándo estamos hablando? A nivel de dinero perdido. Bueno, o yo diría que en hall. En hall, exacto. Para no, digamos, llevar una muy mala noticia a la gente. Para no llevar al extremo. Dinero que está en tránsito. Que puede ser, que puede ser, que es parte del problema, ¿no? Me imagino que mucho dinero. Me imagino que mucho dinero, porque mucha gente, te digo, yo vi mucha gente haciendo lío, mucha gente que estaba, te digo, hay un video embornao, yo creo que es una vaina así. Embornao. Que hay un desayuno que organizaron e imprimieron un bajante. Nosotros tenemos tres meses en Kakao Talk, esto no ha dado más, yo ya dejé mi trabajo, qué sé yo quién, o sea, dando testimonio. Ah, bueno, hay gente que dejó su trabajo. Full Amway, full Amway, pero es una vaina que te está pagando la cantidad que tú quieras pensar. Bueno, gracias, Nómico, por darnos un poco de luz en este tema. A mí en particular me tomó por sorpresa. No conocía de este fenómeno en República Dominicana y que los jóvenes estaban, o muchos jóvenes estaban enrolados. Mucha gente. No incluye jóvenes nada más, porque yo he visto Doña. Doña. Bueno, Nómico, nos vamos y esperamos tenerte más a menudo en la Plataforma Impolíticamente Correcto. Para mí un honor. ¡Gracias!